Un trozo de tierra por 22.000 Watt. Buenos días, Polonia. Dzień dobry, Polska. Dzień dobry, Biskopte. Nos vamos a la aventura. Sí, hemos empezado ya. Queremos llegar a la frontera, queremos llegar a República Checa. Tenemos dos horas de caminata. A ver si logramos. Frutas del bosque. Mira la naturaleza bien. vemos a los árboles de hayas con las hojas de colores y ahora ya empieza a mezclar ya empezamos a ver pinos no sé si se pueden ver las hojas que caen me encanta verlos mira es que me encanta lo que estoy viendo yo es algo lo bueno es que como lo estoy haciendo el vídeo puedo verlos después porque es algo impresionante algo bonito 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 y yo no entiendo una persona que me pueda decir que esto no es bonito esto es simplemente maravilloso en primavera muy tarde cuando todo está verde otra vez si en arriba también lo hacen la gente van poniendo poniendo cuando pasan y de aquí vimos un río se suena tu voz como eco ya estamos viendo puro pinos ya los de hojas quedan muy poquito y ya empezamos ver los pinos más pequeños ya no vemos así de grande pero vemos pinos más pequeño y está chispeando un poquito mira qué pinos más pequeñito mira qué pinos más pequeñito por el camino ya llevamos una hora andando subiendo y subiendo y subiendo subiendo y subiendo subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo MoK renowned que más pequeñitos musiquillos Es que me quedo, no sé, me quedo así de rara de ver todos los pinos así, cuando yo sé que en Aruba se pelean por un pino el día de Navidad, y cuánto cuesta, mira, aquí están así. Si vivo en Polonia, ¿se puede coger uno así y llevarlo a la casa para Navidad? Ilegal, ¿no? En la gente que tiene campos así, ¿no? Sí, qué fuerte. Bueno, sí, ya saben, no se puede coger un árbol así, así, como yo me gustaría llevar este, ese pequeñito bonito. Bueno, tenemos un poquito más de la mitad. La buena noticia, tenemos que subir allí. Imagínate, va así y con agua. El blanquito me dice, no te pongas en agua, y para mí esto es una aventura, y yo sí me quiero meterme. No te imaginas cómo vamos así. No te imaginas cómo es así. No te imaginas. es duro. La verdad que sí. Admito. Durísimo. Ya me pude hacer el camino de Santiago desde Jean Paul de pie. La verdad que sí. Ya vemos casa. Misión cumplida. He pisado en el público. Tengo que pisarlo. Ya. Ahora sí. Nos hemos metido aquí para tomar un té. Un té y una cerveza caliente. Yo nunca sabía la existencia de cerveza caliente. La cerveza huele súper rico porque lleva clavos adentro. Con el frío, un flaque. Sopa como de callos. La cerveza huele. Gracias por ver el video.